El señor Jerry por ahí Algún saludito Vamos con más de los temas Comencemos por acá las rondas que están solicitando Vamos a bailar Agarren parejitos, vamos a bailar ¡Suélele! 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 De sabor, de sabor, bailando, ahí para afuera. ¡Hoy! Muevelo, que muevelo, que muevelo Muevelo, que muevelo, que muevelo La canción de Belladora Baila mi gente bonita la cumbia 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 ¡Qué bonito baila señores esta noche! Vamos bailando y gozando la cumbia ¡Con la cumbia! ¡Con la cumbia! Muevelo, que muevelo Muevelo, que muevelo Ese movimiento que cae en la cumbia Baila mi gente bonita la cumbia No vasito ¿La cumbia? ¡Contrae! Muevelo, que muevelo, que muevelo ¡Con la cumbia! ¡Venga! ¡Ven con la cumbia! ¡Pues bien! ¡Por la cumbia! Un, dos, tres ¡Fue! 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 ¿Qué vas a ver con ese negro, muchacha? ¿Qué vas a ver con ese negro, muchachas? ¿Qué meран lo maps arenas sores? ¿Qué vas a ver con ese negro, muchacha? ¡Fue! Noteen, 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 ni lo��干 que noamos. ¡Fue! ¡Fue! Tú sería, tú sería que me da la alegría Tú sería, tú sería, tú sería que me da la alegría Ya me viste de la toma, muchacha O sea que está la botellita de perisco Ya me viste de la toma, muchacha O sea que está la botellita de perisco Que la mujer es mi vida Tú serás para mi toque Que la mujer es mi vida Tú serás para mi Tú sería, tú sería, tú sería que me da la alegría Tú sería, tú sería, tú sería que me da la alegría ¡Ahí lo vamos señores! ¡Ahí lo vamos! Carmen, se me viste de la cama Con el texto de Nazán ¡Ven, ven! Que tú me regalaste Que tú me regalaste, Carmen Que tú me regalaste Carmen, por eso no voy a olvidar Siempre te llevo de tu carne Por dentro de mi pecho A ti y a Nazareno Carmen, a ti y a Nazareno ¡Ey! ¡Soy el momento! ¡Con sabor! ¡Ay! ¡Venga bonitando, paleta! ¡Soy! ¡Oy! 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 ¡ ¡Nudos! ¡Nudos! ¡Como lo goza! ¡Como lo goza! ¡Allá por el sentido del rey! ¡De hecho, no me lo dices! ¡Como lo goza! ¡Nudos! ¡Por lo menos! ¡Nudos! ¡Venvolve! ¡Penso! ¡Ya fueron por allá compadre el corral! ¡Ya fueron los vaqueros! ¡Dice que por acá, ese lado! ¡Estamos barrados ahí por el camión! ¡A ver, señorías o señorías! ¡Añadoma por el barico! ¡Señemos avanzando, señores! ¡A disfrutar esta noche! ¡A bailar, compadito! Venga para todos los enamorados en este... ... La propia pombia Samaria, me alegre para el país... ...que sabrosa que es esta, en el cielo de la gente... ¡Hey! ¡Hey! ¡Pocito! Reina de las mares, a ti te cantamos... ...para que no salen eso, en todos los calles... Reina de las mares, a ti te cantamos... ...para que no salen eso, en todos los calles... ¡Hey! ¡Ahora seguimos avanzando, compadre! ¡Hey! 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 ¡ Base! La Mesa de Amorio 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 La Meridona, la Meridona, baila bien esa rosa La Meridona, la Meridona, baila bien la patatona La Meridona, la Meridona, baila bien la patatona La Meridona, la Meridona, baila bien la patatona ¡Opa! ¡Sigue, Lula! ¡Opa! ¡Mueve! ¡Mueve, nueve! ¡Váñale, váñale! ¡Opa! ¡A la señora bonita! ¡Fuera, león, vale! ¡A la luz de su mano! ¡Sabrosito, sabrosito! ¡Vaya para los amigos lugueleñas! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Vaya, Dios mío! ¡Mamá los amigos de El Serra y Salvatilla, papá! ¡Vaya, you too! ¡Vaya para el Estado de México! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale!